Eres Mi carta de navegación Puedes Tenerme a tu disposición Sabes Que soy cuenta pendiente de tu colección Y tengo que darte siempre la razón Dices Que sabes lo que haces en cada ocasión Quieres Tener entre las manos la situación Vives Por ser en cada caso el centro de atención Y tengo que darte siempre la razón Ya vueles corazón Búscate a otra hora porque yo Nadie diré para ti Ya nadie diré para ti Que nadie diré para ti Eres La causa que me trajo aquí Puedes Hacer que se me olvide sonreír Sabes Que vivo una novela de ciencia ficción Y tengo que darte siempre la razón Siempre Tener Dices que pones de tu parte toda la ilusión Quieres dejar fuera de juego la imaginación Vives pensando que no suena más que tu canción Y tengo que darte siempre la razón Y ya hueles corazón, búscate otro ahora porque yo No viviré para ti Ya no viviré para ti Ya no viviré para ti Ya no viviré para ti